Shalom Uruha Talmidim y Talmidot de la Torah Primeramente quiero agradecer al Eterno en el nombre de Yeshua Por su misericordia, porque Él es grande y maravilloso Y quiero acotar un texto que es muy sabio de mis leyes Donde dice, dos son mejor que uno Porque tienen mejor paga de su trabajo Y también agradecer a cada uno de ustedes por sus tefilot Porque somos una sola familia, somos un solo cuerpo Y el sentido de mi trabajo aquí en Israel en gran parte son ustedes Por eso el Padre me tiene donde me tiene Y por eso tengo que cumplir la función que tengo que cumplir En parte con mi pueblo acá Pero en otra gran parte con mi otra parte del pueblo fuera Porque ustedes para mí hacen parte del pueblo del Eterno Y digo gracias por vuestra tefilot Porque Yeshua siempre envió a sus Talmidim de dos en dos Precisamente para que estuvieran apoyándose Para que si alguno se llegaba a desviar El otro lo pudiera exhortar, corregir Para que siempre estuvieran mirando las palabras que hablan Que estuvieran de acuerdo a las enseñanzas de Yeshua Y también porque como dice el profeta Mos 3.7 Habla de que el Eterno no haría nada sin mostrárselo antes a sus siervos O sea no habla en singular Y algo que siempre le dije al Eterno Quiero que tú me permitas trabajar con alguien ¿Para qué? Porque al estar tú solo Es muy difícil que tú mismo te hagas auto auditoría Pero cuando tienes a alguien que te está mirando Alguien que está mirando a ver si lo que tú estás hablando Está de acuerdo a la Torah Está de acuerdo a las enseñanzas de Yeshua Es mucho más fácil también Alguien que te exhorte Y alguien que te anime Y quiero darle gracias al Eterno Porque sus oraciones han sido escuchadas Ustedes han estado haciéndote fila por mí Y el Eterno ha tenido misericordia Y hemos podido empezar a trabajar juntamente Con la persona que el Eterno ha provisto aquí en Israel Para que funcionemos en pro de todos ustedes Es la persona que está haciendo las traducciones al inglés Y es la persona que más adelante ustedes entenderán Qué más papeles están jugando acá Estoy hablando de Shmulik Shmulik Bienvenido Bienvenido A esta obra del Eterno Pues a través de este video Quiero que te conozcan Quiero de pronto que sepan un poco más Qué te llevó a involucrarte en esto Que para ti en algún momento fue locura Bueno Sí, shalom, shalom Bendiciones a todos A ver, quiero aclarar Yo conozco a Johanan No desde ayer Nos conocemos ya hace muchos años 11 años más o menos Sí, más o menos Y es una amistad que se ha forjado En base a la convicción Tanto tuya como la mía De obedecer a la Torah Y también en creer las palabras y el testimonio y el salvador de Yeshua Si no fuera por esas dos cosas Bueno, no estaríamos trabajando juntos Inicialmente, entonces sí, quiero establecer eso De que no es simplemente alguien que Johanan vio en la calle hace tres días Y oye, ayúdame y vengo aquí No Lo nuestro Nuestra amistad y nuestra hermandad Ya lleva varios años en que los dos estábamos Caímos en cuenta de la hora Y los dos estábamos pensando en la hora de los últimos días Inicialmente estábamos empezando a velar por nuestras familias Se prepararon tú por tu familia y yo por la mía Y luego por algunos viajes míos Estuve no necesariamente muy presente en Israel un par de años Y luego yo regreso y doy cuenta de que el padre ha hecho una obra Que no solamente incluya a tu familia Sino que está involucrando Preparar un remanente Un albergue para un remanente Que solamente cuánto se sabe El padre sabrá Y también pues desde que yo he regresado Y nos hemos reconectado El señor también ha estado haciendo otras obras Otra obra En la que Como que con Nuestro reencuentro Ha ocurrido Se están formando el rompecabezas Y pues aquí estamos Sí, de pronto algo Algo que me gusta mucho Es que también está añadiendo Dos personas más de un país extranjero Que también él le ha mostrado Él le ha mostrado al padre a estas personas Especial a uno de ellos Y algo en lo que hemos caído en cuenta Es que no es un proyecto nuestro Ni es una obra que alguno de nosotros quiera hacer Sino es una obra que el padre va a hacer en los últimos tiempos En la cual nos está involucrando Y es una obra que está escrita Y aparecen las profecías en el libro de revelaciones Y que poco a poco A cada uno de nosotros Y de una forma diferente Nos ha estado Confirmando, ¿no? Sí De pronto quiero que le sales un poquito De que tú no Nunca creíste A las cosas que el padre me ponía a hablar Así de buenas a primeras Muchas de ellas Para ti fueron locura Hay que guardar alimentos Hay que guardar algo Bueno, ¿qué le pasó a Johanan? Se está volviendo loco ¿Qué da tanto tiempo Para que empiecen las cosas? Y tú hiciste Lo que en los videos yo le digo a la gente Que hagan No coman entero No me crean a mí Vayan Confirmen Lean Es que yo no le creo a ningún hombre Amén Yo no le creo a ningún hombre Pero sí me baso en la Torah Y una de las cosas que dice la Torah es Hay que creer en un juzgado O en una acusación O en un testimonio Hay que creer de mínimo dos o tres testigos Si no nos podemos confiar O acusar O nada Solamente con el testigo de una persona Entonces Hay muchos 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 Locos Mentirosos En este planeta En que te dicen Una cosa Simplemente por lo que Son el tal Reverendo de no sé qué Que hay que creerle Si así no es Al único que hay que creerle Es al Eterno Y a Yeshua Y obviamente a Yeshua Porque es el El hijo del Eterno Y quien él envió Con una misión específica Para la salvación De todos los humanos Mira Yo os puedo decir De que Yo hice Un estudio Y estuve dando unas charlas Sobre el Apocalipsis Y cómo se relaciona Con la Torah Específicamente Con el libro del Éxodo Y eso Lo prepararemos Y más adelante Lo Haremos videos Sobre lo Lo que yo he preparado Pero eso lo hice Ya hace varios años Y con todo lo que yo calculé Mirando la parte Científica Mirando la parte Sísmica Mirando la parte Meteorológica Mirando la parte De cosmología Mirando la parte Social A nivel mundial Y obviamente Mirando Comparando Todo ese material Con las escrituras Con la Torah Con los profetas Como dice Yeshua Que tenemos Tanto la Torah Como los profetas Yo llegué a una fecha Para iniciar la tribulación Del 2029 Y como te digo Eso fue Después de haber estudiado Bastante Meterme a todo ese tema Y preparar Todo ese material Para Y ese material Lo he enseñado En varios países Y ese tema Yo lo dejé A un lado Pero cuando me reencontré Con Con Johanan Como os dije Encontré De que Él estaba diciendo No 2029 Si no estaba diciendo Dentro de cuatro años Y yo dije Este hombre está loco Este hombre está loco Porque no 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 concuerda No concuerda Entonces Él me comentó Una serie de sueños Que Ha tenido Y Yo dije Bueno Cualquier loco Puede tener sueños Pero Mi Momento Wow Fue cuando Yo también soy amigo De otras personas Y como te digo Amigo De Estas personas Que Johanan Ha mencionado De que están en otro país Y entonces Con ese Con ese Caballero Yo también me conozco Muchos años Entonces Tanto Johanan Como este otro señor Son personas Que yo sé Que son muy serias En el Señor Son personas Que yo sé Que son muy Basadas En las escrituras Sé que son Personas Creyentes En Yeshua Y sé Personas Que son Sé que son Personas Que son Observantes De la Torah Entonces Cuando este otro amigo Mío me dijo Mira Quiero Hablar contigo De lo que habíamos dejado Así aplazado A unos años atrás Tal y tal Cronología Una pregunta Que quiero Hacer una pequeña Paréntesis Él también recibe Sueños y visiones ¿No? Bastantes Amén Bastantes Y entonces Johanan Me está hablando Hermano Tenemos que prepararnos Esto fue hace unos Seis meses Creo yo Pero me dijo Tenemos que prepararnos Que dentro de cuatro años Y medio Se inicia todo Wow Ok Si está Bueno Yo sé que a veces Con palmaditas en la espalda Bueno mi hermano Yo sé que a veces sales con unas Que Déjame te digo Y entonces Empecé Yo también a hablar Con mi otro amigo Y él no me dijo Dentro de cuánto tiempo Pero él sí me dijo Mira A finales Del 2021 Va a venir Una serie De calamidades Que es cuando Va a empezar Ciertos problemas A nivel mundial Y para ya Cuando entre A principios del 2022 Ya no hay No hay vuelta De hoja No hay reversa No hay nada Ya estaremos en Cuando yo me puse A calcular Bueno Este hombre Está diciendo Cuatro años y medio Y este otro hombre Está diciendo Finales del 2021 Y estos dos señores No se conocen Entonces cuando yo Caí en cuenta Que estábamos hablando De la misma cronología Yo dije Wow Aquí tengo dos testigos Tengo que poner cuidado Número dos Yo en este Por este medio Yo no voy a hablar Las lugares específicos Que uno estaba hablando Y que el otro Estaba hablando Pero han mencionado Los dos Por diferentes Formas Unos Lugares Geográficos Muy específicos Aquí en En Israel Y cuando Uno en una conversación Me estaba hablando De tal lugar Lugar A Lugar B Lugar C Lugar D Y cuando el otro En otra conversación Me estaba hablando Lugar D Lugar A Lugar B Lugar C Y yo Dios mío Es que Lo que estos dos varones Están hablando Están hablando El mismo Están hablando El mismo tema Están hablando Las mismas especificaciones Entonces fue cuando yo Entré En En Sintonía Con el Padre Y yo busqué Al Padre Diciendo Bueno Padre ¿Qué tenemos aquí? Y La respuesta Que él me dio Es no solamente Un sí Sino Aquí le tengo Una obra Para que tú hagas Tanto con Yohanan Como con este otro Señor Pronto yo quiero Acotar No solamente Con este otro De fuera de Israel Sino Lo que él nos va a llevar Con esto que estamos Empezando Es a conectarnos Con esos otros Atalayas Que Básicamente Estamos conectados Por los sueños Las visiones Y El mensaje Que él Nos 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 ha Entonces Básicamente Es la forma Como involucra A Shmuelik En esto Yo le doy Gracias al Eterno Porque Shmuelik También Es usado Como el auditor Cada Cada cosa Que yo estoy diciendo Él me dice Bueno Yohanan Eso está muy bonito Pero muéstrame En la Torah Muéstrame En revelaciones Muéstrame En que profeta Dice Si pero a ver Si lo dice el padre ¿Por qué aquí esto? ¿Por qué aquí lo otro? Y lo mismo Con nuestro compañero De fuera De Israel Y me parece Sorprendente Es la orden Que le dio A nuestro compañero Fuera de Israel Lo mismo Levantar Un lugar Aquí en Israel Para un Como un asentamiento Para creyentes En Yeshua Y observantes De Torah De donde Poder Huir Hacia el desierto Y guardar Alimentos Agua Y medicamentos En el desierto Si Eso es muy Cierto Hay Dos locos Dos locos Con una misma orden No solamente Eso estoy buscando En mi memoria Algo que yo pueda hablar Yo puedo quizás Decir esto Si Yo Lo que Johanan Acaba de decir Es que Él de pronto Me dice Mira Tuve una visión O tuve un sueño O el padre Me mostró esto Y yo Con mi experiencia Como te digo Sé Sé Sin dar Mis laureles Estoy muy estudiado En temas Científicos Entonces Sé Dónde Buscar Información Y Entonces Por ejemplo Lo último Que Ha Ocurrido Por ejemplo Es que El señor A este otro señor Fuera del Fuera del país Fuera de Israel Me mostró Alguien Un amigo De él Que él me compartió El E-mail Le dijo Que mira No entiendo Ahí Habrán días De oscuridad Entonces Buscamos Y de pronto El señor Me mostró Mira Si un meteorito Lo que dice En Apocalipsis Una gran montaña Caerá sobre la tierra Yo estoy pensando Mira Johanan El profeta Johanan Que escribió Apocalipsis Él no sabía Que era un meteorito Entonces Lo que él vio Lo escribió A su manera Él vio Una gran montaña Entonces Si un meteorito Cae en la tierra Va La Neblina Neblina Residuo Que caerá Sobre la tierra Sobre la atmósfera Será Será Una ceniza Global Que oscurecerá El planeta Traerá días De oscuridad Y la poca luz Que pase Del sol El sol se verá De color rojo Pero entonces Estuvimos orando Y cuando le dije Yo Óyeme No solamente Eso es lo que Podría causar Esa oscuridad Yo le dije Tú sabes Lo que es Una caldera Y él me dijo Sí claro Una caldera En términos Sismológicos Geológicos No es una olla Grande Sino una caldera Es un Supervolcán También se le denomina Pero el nombre Oficial es Una caldera Son calderas Que por ejemplo La caldera Del lago Taga En Indonesia Mide 150 metros De largo Por 70 metros De ancho Esa es la magnitud De tamaño Que tiene El cráter De un volcán De estos Entonces Él dijo Yo dije Mira Otra cosa Que podría caer Causar cenizas Por todo el mundo Sería Y que oscurecer El planeta Y darnos Días de oscuridad Sería si una De estas calderas Explotara Y eso sería El cumplimiento También de una Montaña grande Que el Que explotara Un volcán De esa magnitud Lanzara El monte Que lo cubre A la atmósfera A la atmósfera Y cuando caiga También el residuo Sería Una ceniza Volcánica Que causara Oscuridad Por todo el planeta Entonces Dijo Wow Este Otro señor Dijo Wow Porque eso Lo que tú acabas De decir Es Impresionante Porque la Siguiente Visión Que el señor Me dio Es que Estaban Estaba yo En los días Oscuros Pero también Estaba parado Sobre Sobre Cenizas Entonces Y cosas así Que el señor Le muestra A Johanna Le muestra A otro señor Y lo que tú dices El padre Me está utilizando Como filtro Porque Yo le digo A uno Bueno Esto me parece Que es esto 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 Y La respuesta Inmediata Es Wow Eso fue La siguiente Visión Que el señor Me dio O la La respuesta Es Wow Oremos Y el señor Confirma Lo que Hemos Visto Lo que nos Ha dado Entonces Es algo Definitivamente Del padre Es algo Definitivamente No de nosotros No de carne Yo definitivamente No regresé a Israel Para involucrarme A esta Obra Pero es una obra Que el padre Ha iniciado Y que aquí estoy Y aquí estamos Pero yo Os reto A cada uno De ustedes Que no nos Crean Simplemente Porque nosotros Decimos aquí Uno Dos Y tres Diríjanse Al padre Diríjanse Al espíritu Diríjanse Al padre Que los muestre Y que Que reciban Confirmación Del padre Porque Por ahí Leí uno De los comentarios En el primer Video Bilingüe Que hicimos Y Un hombre Bastante Insultante Que usted Usted es Un falso Profeta Diciéndole Al señor Yohanan Número Uno Yohanan Jamás Ha dicho Que él Es profeta Él Ha dicho Muy claro Que es Un atalaya Número Dos La función De la atalaya Es el que Está parado En el muro Y si ve Algo Sonar la Trompeta Eso es lo que Está diciendo Yohanan Número Dos Este señor De su manera Insultante Habla Es que usted No es judío Usted es colombiano Señor Si me está Escuchando Yo le informo Hay judíos Colombianos Judíos Americanos Judíos Canadienses Judíos Mexicanos Judíos Franceses Judíos Marroquíes Judíos Afganos Hay judíos En toda parte Del mundo Entonces El hecho De que El lugar De nacimiento Del señor Yohanan Haya sido Colombia No significa Que él No sea Judío Y Número Tres Os reto Que lo busque En Colombia Porque Él está Viviendo Aquí en Israel Junto conmigo Bueno De pronto Algo que Es importante Es que Nosotros Leamos Y nos Volvamos Doctos En el Conocimiento Del libro De los últimos Tiempos Que sabemos Que por excelencia Es el libro De revelaciones Porque Si el Padre Está dando sueños Y visiones A no solamente Una, dos, tres personas A muchas personas En el mundo Y yo sé que A muchos de los que están Viendo o escuchando Este video En este momento Han recibido sueños Y visiones Precisamente Para nosotros Sabernos Posicionar En qué momento Estamos viviendo En qué En qué Tiempo Estamos viviendo Tenemos Que tener Como base Ese conocimiento No estoy Hablando De haber Tomado Seminarios No estoy Hablando De haber Escuchado Uno o dos Documentales Que son Súper Peligrosos Y engañosos Estoy hablando De muchas 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 Veces De haber Escuchado O leído Completo El libro De revelaciones Completo El libro De daniel Leer Los 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 Profetas También Pero en especial El libro De revelaciones Porque una persona Que no lo haya leído 50 veces Déjame decirte No tiene Un 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 Conocimiento Profundo Leerlo Una o dos Veces Por semana Sin intentar Interpretarlo Algo que el padre Me mostraba Me decía Cuando me empezó A dar los sueños Y las visiones Era Lee Los profetas Lee El libro De revelaciones Y no busques Entenderlo Léelo Cuando empiecen A suceder Las cosas Yo te haré entender Exactamente Cada cosa Porque no hay nadie Ninguno de nosotros Puede decir Yo entiendo Perfectamente El libro De revelaciones Pero eso No puede ser pretexto Para que no lo leas Es la información Que necesitamos Para saber Lo que está pasando Lo que va a pasar Y lo Como culminarán Las cosas Y es la información Que necesitamos Para no Ser engañados Hago una pequeña Acotación Por ejemplo Las cosas Las cosas Que verifica Shmueli Con nuestro Otro compañero De fuera De Israel Si nosotros Nos damos cuenta Están en el libro De revelaciones Porque si habla De que vendrán Terremotos Hay varios terremotos Que hablan ahí Yeshua mismo Dice Habrán Terremotos En diferentes lugares Los terremotos Son movimientos Tectónicos Los movimientos Tectónicos Producen Despertar De los volcanes Y cuantos volcanes Hay en el mundo Entonces Es como geología Lógica Si van a haber Grandes movimientos Telúricos Se van a despertar Volcanes Volcanes Que van a A erupcionar Van a producir Gran cantidad De ceniza Entonces Por eso Vemos Como Hay momentos De oscuridad Y como Muchas personas Están teniendo Sueños Sobre eso Algo que quiero Explicar Porque mucha gente Dirá Bueno Pero Eso Eso no aparece En las profecías Las profecías Son los cuerpos Básicos De lo que van A suceder Pero de esos Cuerpos básicos En cada lugar Específico Por ejemplo Un acontecimiento X Que suceda En el libro De revelaciones Va a afectar Diferente A Estados Unidos Que a Israel Por ejemplo Un terremoto Va a afectar Diferente A Israel Que a la región De la zona De Yellowstone En Estados Unidos Porque un terremoto En la zona De Yellowstone En Estados Unidos Perfectamente Hace que se despierde Esa caldera Ese mega 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 Volcán Y Y Y Adicionalmente Va a producir Una catástrofe De juicio Tremendo Es como Cuando Cuando el Padre Muestra un tsunami Aquí para Israel Puede la gente Decir Bueno En ninguna parte De la Torah Está escrito Un tsunami Para Israel Pero es que Es algo Que se desprende De los terremotos Que están escritos En el libro De Apocalipsis Pero perdón De claro Si está escrito En los profetas Un tsunami Ahorita no vamos A ver Si 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 No me hablo En revelaciones Lo dejamos Para otro video Pero Pero hablo En revelaciones Claro Pero también En los profetas Habla de algo Que Como se describe La única Que Que cabe Esa descripción Es un tsunami Pero hablo Para la gente Que lo primero Que hace Sosurgar A priori Es decir En que parte Está escrito Que habrá un tsunami Para Israel Miren Un terremoto En la zona De Israel Nosotros tenemos Mar Con el mar Mediterráneo Es tan sencillo Como que un gran terremoto Produce movimiento También en el mar Y como consecuencia Va Sumado Con un tsunami Lo hemos podido ver En los diferentes Últimos terremotos Que hemos tenido Y esa es la función Que el padre Está haciendo Con cada tal En cada lugar Por ejemplo Que la zona Del pacífico De Estados Unidos Se vaya Se vaya A hundir Pues lógicamente Que específicamente Como eso No está escrito En los profetas Pero esa es la función Adicional que usa Con los atalayas De allá De Estados Unidos Otra cosa Que yo quiero aclarar Y es que No solamente Leer y entender Es que esta obra Es bien difícil La obra De entender Las escrituras No es nada Fácil Y no es solamente Lo que tú dices Que simplemente O no es simplemente Eso en sí Es bastante difícil Y es leer Repetidamente El apocalipsis Leer repetidamente Daniel Leer repetidamente Yo a eso Le agregaría Zacarías Le agregaría Ezequiel Y ocurre una cosa Si tú lees Detalladamente Eso Esos libros Van a haber Muchas cosas Que tú no vas a entender Y a ese es el punto Que yo voy Si tú No Tienes Una Base Bien establecida En la Torah Tú no vas a entender Nada Porque Hay muchas cosas Muchos Maestros Que se llaman O enseñantes O predicadores Que se meten Sea a Daniel O sea a Revelaciones O sea a Mateo 24 Y hablan una cantidad De barbaridades Y uno les pregunta Óyeme ¿Tú sabes lo que es Un tzitzit? No No saben Guarda Shabbat ¿Tú sabes lo que es Shabbat? No Guarda Shabbat Guarda Shabbat No No Oye ¿Tú sabes lo que es Tefilín? No Haces tefilín No No Entonces Si una persona No tiene Una base Fundamento En la Torah Tú no Es imposible Que tú entiendas Algunos de los profetas Te voy a dar un ejemplo Les voy a dar un ejemplo A mi amigo Que está fuera de Israel Él Hace Tres años El Señor El Padre Le dio La palabra A él Y dijo Prepárate Porque Van a venir Lo que ocurrió Con Con José Que van a venir Siete años De abundancia Y en esos siete años De abundancia Tienen que prepararse Para siete años De De Hambruna Eso fue hace Tres años Ya quedan cuatro años Pero él no hubiera tenido Esa visión Ese contexto Si él no supiera En la Torah La historia De José En Egipto Número dos Estamos saliendo Estamos hablando De la salida De la llegada De Egipto Y también La salida De Egipto El Padre me mostró Cuando estuve Haciendo una Los estudios Profundos De Todo lo que Os comenté Que había hecho Que Lo que será La tribulación Ya Ha ocurrido En la Biblia Y lo que ocurrió En la Biblia Fueron La salida De los israelitas De Egipto Con las Diez plagas Entonces Lo que el Señor Me mostró Es que Esas diez plagas Son un preámbulo De lo que ocurrirá No solamente A un nivel local Lo que ocurrió Con Egipto Pero ya será A un nivel global Pero Pon cuidado Que El pueblo De Israel No salió De Egipto Y no fueron salvados De las diez plagas Ellos fueron testigos De las diez plagas En Egipto Entonces ¿Eso a qué va? De que el pueblo Del Señor Hoy día No es que Será sacado De Egipto Que hoy día Todo es el planeta Pero Seremos Seremos guardados De los castigos Pero seremos testigos De todo lo que ocurrirá En el planeta Entonces Esa falsa enseñanza Del rapto Esa enseñanza Del rapto Esa Solamente empezó En el siglo XIX Antes de eso Todas las creyentes Creían que iban A pasar La gran tribulación Aquí en la tierra Un punto ya para terminar Que yo quiero acotar Es que precisamente Si las personas Tienen tiempo Para meterse en internet Para meterse a youtube Y pasan Horas Enteras Porque yo te lo digo Sé porque te lo digo Horas enteras Viendo documentales Viendo videos Tienen el tiempo Para abrir Y leer Las profecías Amén Precisamente Pasa lo que pasa Porque la gente Tiene tiempo Para verse Dos, tres, cuatro horas De videos Donde te dicen Qué significa esto Qué significa lo otro Cuáles son las Las señales Cuando esto Pero no tienes Una hora Para leer el libro De Apocalipsis Y todos Vamos a ser intentados Ser engañados A través De las escrituras Entonces nosotros Tenemos que decidir En qué invertimos Nuestro tiempo En mirando mil personas Que nos quieren confundir O en ir a las escrituras Por eso para cerrar Yo quiero decirles algo No nos crean a nosotros Crean Lo que está escrito Pero por favor Abran El libro De revelaciones Desempolvenlo Léanlo Una, dos, tres, cuatro Cinco veces Léanlo Léanlo Todas las veces que puedan Porque allí están Todos los datos Que nosotros Necesitamos Y preparémonos Porque todos Vamos a pasar Esa temporada Y nosotros Con nuestras acciones Vamos a decidir Qué grupo Vamos a hacer Si el grupo De los mártires Que tendrán que perder Sus vidas Degollados O el grupo Que será guardado En el desierto Amén Muchas gracias Abacados Gracias en el nombre De Yeshua Y este será Otro de los tantos videos Que subiremos Como testimonio De que te estamos Obedeciendo Y de que estamos Llamando a la gente No a que nos sigan A nosotros Sino a que lean Se aperciban Y salven Sus vidas Para que así De una u otra forma Tengan la oportunidad De salvar sus almas Desde Israel Veshen Yeshua Hamashiach Amén Amén Amén